¿Qué tal viajeros y viajeras sean bienvenidos de vuelta? El día de hoy ya les subo una de sus secciones favoritas, el cálculo de tiradas para la siguiente versión de Honka Star Rail. Y debo decir que es una de esas versiones que cumple con la media de tiradas, pero aún así vamos a sentir que algo nos falta. Así que vayamos al Excel. La versión 2.7 va a iniciar este martes 3 de diciembre con los banners de Sunday y Jingyuan, con sus respectivos conos de luz, mientras que la segunda mitad con Fugue y Far Fly iniciaría el 24 de diciembre, que ojo, la noche buena y la navidad les podría traer suerte, y ya el banner finalizaría hasta el 14 de enero. Como siempre he utilizado colores para identificar la duración de los eventos y mecánicas que vamos a tener, los que están sombreados en amarillo serán los jades que podremos conseguir desde la primera mitad de la versión, y los que están sombreados en rojo van a ser los que se conseguirán a partir de la segunda mitad. En color gris oscuro también están los tickets que nos van a dar para el banner permanente por si les interesa. Las columnas están divididas en las seis semanas que va a durar la versión, así se puede entender mejor cuándo inician los eventos, cuánto duran y cuántos jades dan. Los desarrolladores de Star Rail siempre nos comparten la cantidad y duración del contenido de sus versiones, por lo que a diferencia de Genshin o el Senless, donde no siempre dan los datos completos, aquí sí tenemos el orden exacto de cómo y cuándo sale cada cosa, lo que me parece bastante god. Lo primero que hay que considerar son los regalos de la versión, y como no puede faltar, solo al iniciar la 2.7 tendremos el login semanal, el cual nos dará 10 tickets dorados si entramos durante 7 días en lo que dura la versión, así que son 1600 jades estelares gratis. Pero además, desde el inicio también podremos escoger un personaje del banner permanente para reclamarlo gratis. Ya tienen un video en este canal con mi opinión de cada personaje por si están dudando cuál conseguir o mejorar. Y no lo cuento aquí, pero en sí al obtener un personaje de 5 estrellas, nos dan 40 de Cosmi Luz, que equivale a dos tiradas si las compramos en la tienda. Bueno, ahora sí empezamos con los eventos temporales. En este caso se han anunciado solo dos. ¿Y por qué solo dos? Bueno, yo creo que la razón es que en uno se nota bastante el trabajo que les llevó, y porque en sí también se va a volver una mecánica permanente. Y el segundo es más para no dejar a la segunda mitad sin nada. Hablando del evento principal, este se va a llamar Guía de la Decoración Galáctica. Este evento viene ligado a una nueva zona, pero una zona que empezará vacía, la cual es el vagón de fiesta del Expreso Astral y la habitación del Trazacaminos. Este evento es el que introduce el housing. Aquí iremos consiguiendo decoraciones que después podremos poner a nuestro gusto mientras vamos ganando recompensas. En este caso van a ser 1200 Hades de recompensas temporales y 390 de manera permanente, para un total de 1590 Hades solo de este evento, el cual va a estar disponible desde que inicie la nueva versión. Aunque también va a haber más recompensas, ya que también aquí nos van a dar un personaje de 4 estrellas a elección de entre Mous, Misha, Lynx y Sueji. Yo aprovecharé para conseguir el segundo idolón de Mous, que es de sus mejores, pero ustedes comenten a quién van a escoger. Aparte, conseguiremos un nuevo fondo para el menú y la skin de Pom Pom Chefcito, el cual le podremos poner en la nueva sección del vagón de fiestas. Que esta skin es solo el inicio, seguramente en futuras versiones vayan sacando más skins para Pom Pom. Así que comenten qué temática les gustaría ver en nuestro conductor del Expreso. Yo creo que una skin de Pom Pom Vaquero o Pom Pom Griego por la estética de los personajes de la nueva saga también le quedaría bien. El segundo evento se llama Entre Encuadres y es un evento sencillo de fotografía. Aquí tendremos que hacer remisiones diarias para la Academia de Origami tomando imágenes de cosas que nos vayan pidiendo. Ya es un evento que ha venido antes, que como les digo, se nota que les costó bastante el desarrollo del nuevo housing, por lo que tuvieron que rellenar espacio con un evento anterior, aunque eso no quiere decir que no tengamos alguna sorpresa de lore o participación de algún personaje que valga la pena. Este evento nos va a dar 500 Hades estelares y va a comenzar a partir del 25 de diciembre, por lo que ya lo contamos para la segunda mitad. Pasando con las misiones, tendremos un nuevo capítulo de historia principal llamada Y al octavo día partieron. Ya saben que las referencias religiosas con Sunday están por doquier, así que el título tiene sentido. De hecho, si no me equivoco, el ataque más fuerte de Sunday pero en jefe semanal se llama justo el octavo día. Esta misión nos va a dar 200 Hades estelares al completarla, pero en cuanto a lore, seguramente sea una misión muy buena, no solo dándonos el desenlace de dos cosas importantes, que es el que le va a pasar a Sunday ahora que es un fugitivo y qué fue lo que le pasó a la verdadera Tin Jun y qué va a decidir ahora. Además que tras bambalinas, Dejerta parece estar cocinando algo. Continuando, por cada prueba de personaje legendario nos dan 20 Hades, así que tenemos 40 para la primera mitad por las pruebas de Sunday y el general Jin Yuan, mientras que en la segunda mitad por las pruebas de Fugue y Farfly. Los encargos diarios nos dan 60 Hades estelares, así que tendremos 1260 para cada mitad, lo que en este juego es bastante fácil de hacer. Entran, gastan su energía, realizan un encargo y ya tienen sus Hades sin falta. El universo simulado en cada semana nos da Hades estelares, los cuales dependen de qué rango de trazacamino seamos. A partir del rango 65 ya nos dan los 225 Hades que es lo máximo por semana, aunque cada 5 niveles que estén por debajo de este rango, les van a dar 30 Hades menos, por lo que si son de rango 60 obtendrían 195 Hades por semana, si son de rango 55 les darían 165 y así va decayendo. Pero con todo el contenido que ya ha salido, es fácil que un nuevo jugador llegue rápido al rango 65, por lo que siempre contamos los 225 Hades. Otra cosa que contamos cada semana es el ticket para el banner permanente y un crédito para la tienda de Jerta, los cuales nos sirven para comprar conos especiales y hasta conos de eventos pasados. Además de que es muy probable que en la 3.0 metan un nuevo cono a esta tienda que sea de la vía de la reminiscencia, por lo que seguramente valga la pena comprarlo. Así que no se olviden de completar su puntuación semanal. Les recuerdo que esta puntuación se puede hacer con todas las variantes del universo simulado, como la plaga, el oro y maquinaria, el universo desconocido y el divergente. En total para cada mitad por 3 semanas ganaríamos 675 Hades. Y hablando del universo divergente, este va a recibir una expansión de contenido, agregando 22 ecuaciones, 10 objetos y 10 eventos nuevos al universo actual, lo que sumado a que extenderán el límite del nivel de sincronicidad, nos va a dar un total de 500 Hades estelares más a conseguirse, lo que es igual a lo que dan los eventos sencillos, y otra razón por la que solo tenemos 2 eventos en esta versión, porque parte de esas recompensas las estaremos recibiendo de esta expansión. Continuando, tenemos los modos de combate o modos en game, los cuales rotan perfectamente y cada versión cuenta con uno de cada uno. En la 2.7, primero tendremos el reinicio del espejismo apocalíptico, un modo centrado en jefes fuertes donde lo más útil son personajes que puedan romper rápido sus firmezas. Luego tendremos el reinicio del pura ficción, el cual ahora sí va a llegar con su actualización y mejoras, por lo que una vez que lo podamos probar, veremos que personajes se van a beneficiar todavía más para este modo. Y ya por último, tendremos el reinicio de la vocación caótica, estos dos últimos reinicios ya llegan para la segunda mitad de la versión, en total cada uno nos da 800 Hades si podemos completarlos con todas las estrellas, lo que equivale a 5 tiradas más para nosotros por cada reinicio. En el cambio mensual tenemos el reinicio de la tienda, donde podemos comprar 5 tickets para el banner permanente y 5 para el banner promocional, los cuales equivalen a 800 Hades estelares, y esta versión tendremos solo las del mes de enero, el cual ya llega en la segunda mitad, no contamos las del mes de diciembre porque estas entraron todavía en el cálculo de la versión anterior, aunque como este cambio llegó apenas hoy, si todavía no los han canjeado, pueden sumarlas a su propio cálculo. Nada más al iniciar la versión, tendremos los Hades estelares que nos dan por el mantenimiento, que son iguales a 600, si es que no hay ningún retraso inesperado, y aparte contaremos otros 300 Hades por los códigos del futuro livestream en la 3.0, en este caso los Hades del mantenimiento llegan en la primera mitad y los códigos del livestream en la segunda, y ahora sí podemos irnos al conteo final. El total de Hades estelares que podremos obtener solo durante la primera mitad van a ser de 7265, los que equivalen a 45 tiradas como máximo, o un mínimo de 40 si restamos las que se consiguen de los modos de combate. En la segunda mitad podremos obtener otros 5175 Hades, que es lo mismo que otros 32 tickets o 22 como mínimo. Así si sumamos el total de tiradas, que nos va a dar la 2.7 por completar todo el nuevo contenido, va a ser de 78 tickets dorados, o un mínimo de 63 si aún no logran completar los modos de combate. Que bueno, si recuerdan lo que les dije de canjear su personaje gratis del permanente, y con eso comprar dos tiradas más, podríamos redondear las recompensas a 80 tiradas en esta nueva versión, que no son un pity, pero comúnmente uno consiga el personaje de 5 estrellas entre la tirada 74 y la 80, por lo que seguro que al menos puedan conseguir un personaje de 5 estrellas en esta versión. ¿Es suficiente con dos personajes claves para el futuro saliendo en esta? Pues seguramente no, pero que la suerte los acompañe. También en esta 2.7 obtendremos 16 tickets para el banner permanente, 6 por el universo simulado, 5 por las tiendas mensuales, y 5 por el pase de batalla gratis. Ahora que si son de los que pueden darse el lujo de comprar el paquete de suministros de pom-pom y o el pase de batalla, tendrían que agregar los 90 jades estelares que dan cada día, y los 1.320 que da el pase de batalla al comprarse. Entonces, si son pequeños gastadores, el total de tickets que pueden ganar en la primera mitad va a ser de 65, más otros 44 en la segunda mitad, lo que ya nos da un total de 110 tiradas para toda la 2.7, si es que pueden comprar tanto el pase como los suministros. 110 tiradas no es tan mal, ya es más que un pity de 90, y los deja con un poco de ahorro para la siguiente versión. Ya con este cálculo pueden saber la cantidad de jades estelares que van a conseguir en la versión 2.7, pero recuerden que hay más formas de ganar jades, como participando en eventos o sorteos que hace Padre Rail, si luego nos da alguna sorpresa extra, entre otras cosas como los logros, códigos, eventos web, y claro lo que ya tengan ahorrado. Así resumiendo, esta versión de manera free to play nos va a dar 78 tiradas, 102 si mantenemos los suministros de pom pom, o hasta 110 si además agregamos el pase de batalla. Lo bueno es que esta es de esas versiones, que si bien no nos dan tantas tiradas, esta fuera de los modos de combate, son bastante fáciles de conseguir, a diferencia de la versión anterior, que si bien dio muchos jades, seguramente la mayoría no haya completado al 100% el universo desconocido, por lo que ustedes todavía tienen jades que sacar de ahí. Gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gustó, les sirvió el video, y comenten si me faltó algo, y cualquier cambio lo estaré dejando en un comentario fijado, y si no lo he hecho, pueden comentarlo para que me dé cuenta, aunque es muy raro que pase, suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido, espero verlos en la nueva versión, y recuerden, esperar, comprender, construir y conectar.